Vamos a tocar un rock'n'roll La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza mayor La gente alucinada espera que comience el show ¡Ritchy, vamos allá! Un poco más de rollo, no vendría más Un poco más de rollo, nena, no vendría más Si no estoy colocado, no puedo tocar El rock'n'roll está en mi cuerpo y a mí me hace vibrar Saltar y desmadrarme, me puedo liberar El rock'n'roll está en mi cuerpo Salgamos a bailar Bye-bye Bye-bye Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo La gente se aproxima por la calle principal La gente se aproxima por la calle principal Y a la plaza del pueblo No vendría más Amén 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 Gracias.